¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Los hay que hacer? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí tenemos un instalado que tenemos. Entonces, nosotros tenemos un nuevo. De repente, nosotros tenemos que trasladarnos de una oficina de corte para otra. Se introducir o reintroducir ahora que no hay en el pueblo de Aruba. Nosotros tenemos cinco veces que se introduzimos, tres que vienen de Holanda para un periodo de tres para cinco años y dos que están en tierra, que están en Martín y Leidons, que ahora están trasladando de Corzón para entrar en Aruba. Nosotros tenemos que respetar el rol de prensa, que tiene un rol inmensamente importante para el derecho de expresión, el derecho de dar información, pero también tenemos que tener en cuenta que el rol de prensa tiene que sostener lo que tenemos que hacer con una openidad, la openidad, la excepción de corte. Nosotros vamos a hacer prensa por dar el derecho de privacidad de personas que están participando en el caso, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta con nosotros. Nosotros tenemos que elaborar el derecho de expresión, que existen, como el derecho de modernizar, y nos espera que nos podamos tener en vigor el día promedio de octubre próximo, para que nos muestran de qué manera nos puede facilitar la prensa para que nos cumpla un rol, pero también tenemos en cuenta el derecho de privacidad y otro interés de manera de seguridad, ahora está tratando el caso. Nosotros tenemos que tener en cuenta con nosotros. El sistema tiene que tener en cuenta con nosotros y es de que vivimos aquí. Para lo que está tratando de prensa, me deseo claramente seguir y seguir, continuar haciendo trabajo y siempre, si hay que tener una acción con nosotros, no encuentro en el mes, si es necesario, proporcional, de la meta que nos quiere decir, para informar al pueblo, no solamente para cumplir con una necesidad de ser cagueto. También acepta una pregunta con AMI, pero es miembro de prensa más, tengo que contestar.